Fíjate que te voy a demostrar por qué es que somos número uno en muebles de mimbre para tu galería, terraza, balcón y casa de campo. No olvides compartir este video y al mismo tiempo si conoces a alguien familiar o amistades que necesiten de esto, no olviden compartirlo para que ellos sepan que existimos. No lo muevas. Atención a todas las personas que están en este momento viendo este maravilloso video. Esta puede, se puede decir señores que esta es la máxima expresión en lo que tiene que ver con la fabricación de muebles de mimbre. Un majestuoso, como lo pueden apreciar, juego con un sofá de tres, sofá de dos, la butaca y su mesa. Quiero agregar que la mesa en la parte superficial lleva un tope de cristal, el cual puede ser al gusto del público, puede ser transparente y también puede ser ahumado. Ahí ustedes pueden apreciar también la textura, la excelente terminación que tienen esos cojines. Miren mi gente, detrás del almohadón del mueble, todo lo que se ve ahí, miren. Todo lo que se ve ahí es tejido del mimbre. Ahí lo pueden apreciar. Como antes te había dicho, no olvides compartir este video. Hazle saber a tus amigos y familiares que existimos, que estamos ubicados en la vega y que viajamos a todas partes del país. Buenos precios, calidad, garantía. Nadie más te puede ofrecer la terminación y los precios y la garantía que te ofrecemos por este medio. Quiero que ustedes sean testigos y con sus comentarios, con sus likes, pues aporten para el crecimiento de este canal. Recuerden que ustedes son la base fundamental. No importa que sus comentarios sean negativos o positivos. Ustedes son los que van a ayudar a que este canal crezca. Y cada día van a ir incentivando para que a menudo cuando uno vaya haciendo otros videos más adelante, pues sean de mejor calidad, sean de mejor presentación. Mírenlo ahí, señores. Comenten. Compartan este video. Que nosotros nos encargamos de elaborar nada más, no este modelo, sino muchos tipos de muebles para galería, terraza, balcón y casa de campo. Se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Y no olviden suscribirse a este canal. Pueden contactarse conmigo. Al número de WhatsApp que aparece en el titular de este video. Gracias. 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 Gracias.